Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Sagitario vamos a ver qué te tiene deparado este maravilloso horóscopo semanal. Comenzaremos con el tarot de los ángeles para escuchar este maravilloso mensaje. Te dicen estos seres que esta semana necesitas aprender a escuchar. Escucha lo que tu corazón, lo que tu mente, lo que tu cuerpo te dicta por medio de las emociones. También es muy importante que esta semana tengas paz y serenidad para que las cosas fluyan de una mejor manera en tu vida. Es muy importante que estés tranquilo, que estés tranquila, que tengas toda esa paz, toda esa alegría que te caracteriza. Vuelva nuevamente a estar en ti para que tengas ese maravilloso equilibrio que en meses pasados ya habías alcanzado a obtener. No permitas que ninguna situación o que nada, bueno, pues entonces pierda ese, te haga perder ese equilibrio, ¿ok? Vamos a ver ahora qué te dice el maravilloso tarot por medio de este horóscopo. Te dice el universo que para que tú puedas trascender en las cuestiones amorosas necesitas soltar el pasado. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de nuevamente vivir y sentir lo que es el amor, te dice que dejes a un lado el pasado. Tú estás trayendo mucho a colación a tu pareja anterior en esta nueva relación. Entonces la persona con la que tú estás saliendo, con la que tú te estás viendo, se está cansando de que siempre en todas las pláticas, en todos los momentos que viven, siempre sale el, ah, es que yo antes iba, yo antes hacía, ah, esto también ya lo había hecho. Entonces trata de decortar ese pasado, trata de olvidar a esa persona de que, pues no fue una persona grata, no fue una persona agradable porque te terminó haciendo daño. Entonces, olvídate de tu pasado, entrégaselo a tu poder superior como tú lo concibas para que tu vida pueda volver a tomar un rumbo diferente, para que vuelvas a tener esa paz, esa tranquilidad, ¿ok? Para los que están casados, les dice el universo que todo lo que tú perdonaste, todos los acuerdos a los que llegaste con tu pareja en cualquier momento de tu pasado, ahí se quedó en el pasado. Hoy debes de reestructurar nuevamente tu matrimonio, de tener esa paciencia, esa seguridad, esa tranquilidad para que escuches lo que tu pareja necesita decirte, para que escuches lo que tu pareja necesita que tú le des. Y obviamente también es muy importante que tú externes lo que necesitas y lo que te hace falta en tu relación para que entonces haya un buen canal de comunicación y la relación pueda seguir madurando y avanzando como a ti te gustaría que llegara en un futuro a ser una relación firme. Para los que se encuentran solteros, te dice el universo que mientras no te desapegues de tu pasado, no va a poder llegar una nueva persona a tu vida. Es muy importante que cuando tú terminas una relación o si una relación no funciona, no tengas contacto nuevamente con ese personaje de tu vida, esa persona en tu vida. Necesitas darle por terminado concluir cualquier medio de comunicación con tu pasado porque esa energía es la que no te deja trascender, no te deja avanzar para que el universo pueda poner en tu vida al amor indicado. Así que olvídense todas esas personas que dicen que los ex pueden llegar a ser los mejores amigos, que las ex esposas, los ex esposos, los ex novios pueden seguir teniendo una muy buena relación. Quizá en algunos sí funcione pero son muy contados, pero en este momento en tu caso no lo es. Así que eso te está deteniendo para que el universo pueda ponerte el amor indicado. Cuando termina, concluye, cierra ciclos, entrégaselos, entrégaselas a tu poder superior para que él se encargue de reestructurar sus vidas como lo va a hacer con la tuya. En el trabajo, en la cuestión del trabajo, en la cuestión del negocio, te dice el universo que esta semana te invita a que seas amigable en el área laboral. Trata de ser una persona amigable, una persona que llega con una muy buena energía para transmitirle a todos los compañeros para que toda esta semana no se te haga pesada. Entonces, tienes que ser una persona amigable, una persona que se integra a los grupos laborales, que es optimista en todo lo que se le pide, lo entrega inmediatamente, es proactiva, proactivo. Entonces, trata de estar con esta energía de amigabilidad y vas a ver que todo se va a resolver de la mejor manera. Para los que tienen un negocio, de igual manera les dice el universo que es momento de que seas un poco más amigable, de que seas un poco más humano con tus trabajadores, de que te des cuenta realmente cuáles son las necesidades de tu negocio. Hoy no necesita una inversión, hoy no necesita un cambio, únicamente lo que le hace falta a tu negocio es una estructura totalmente diferente de administración, una limpieza a fondo, eso sí es lo que necesita. Entonces, para esta semana te invitan a que seas un poco más amigable con tus clientes, seas un poco más amigable con tu equipo de trabajo. Para los que todavía no consiguen trabajo, necesitas llegar con humildad, con agradecimiento, con el deseo de realmente poder trabajar, porque en estas entrevistas a las que tú has llegado estás sobrevalorado, estás sobrevalorada, porque tu actitud también demuestra una cierta prepotencia. Entonces, esa es la imagen que tú estás dando y por eso es que no te llaman, a pesar de que has ido a varias entrevistas. En el momento en el que tú empieces a ser una persona humilde, razonable, humana, en ese momento las puertas del trabajo se te van a abrir de sobremanera. En general, te dice el universo, no te sientas culpable de nada, todo lo que tú has hecho en tu vida es un aprendizaje, y lo has hecho porque te lo ha dictado tu instinto, te lo ha dictado tu corazón, tu mente y tu conciencia. Así que suelta las culpas, no tienes por qué sentirte culpable de absolutamente nada, libérate de esa emoción, de esa sensación de culpabilidad, y vive, sé feliz, sé consciente e inteligente. En tu suerte, te dice el universo, que tu número de la suerte es el 52. El color que te va a ayudar a que esta semana escuches lo que tengas que escuchar, tengas esa paz y tranquilidad, es el color azul y verde en cualquiera de sus tonalidades, y tu día de éxito y prosperidad es el día martes. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.